Durante dos días y bajo el título Socios Globales para los Desafíos Mundiales, los líderes de Europa y Asia discutirán cómo pueden desarrollar su asociación política, económica y cultural. El pasado mes de septiembre, Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, y Federica Mogherini, alta representante de política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, presentaron una propuesta para fortalecer la conectividad entre Europa y Asia. Ahora, se trata de definir formas de mejorar la conectividad sostenible entre las dos regiones. La visión es crear redes de infraestructura compatibles. Mogherini señaló que la conectividad es el camino hacia el futuro, pues permitirá generar más oportunidades de encontrar soluciones políticas comunes y brindar prosperidad económica a los ciudadanos. En conjunto, Europa y Asia representan el 55% del comercio mundial, el 60% de la población mundial, el 65% del Producto Interno Bruto Mundial y el 75% del turismo mundial. Con información de Marcia Bizzotto, corresponsal en Bélgica. Notimex.